Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de ACM Canal 54, sean bienvenidos a la información. Pues está Guillermo Chapman, Chapman, Chapman. Sí, el presidente de AOME, Sinaloa, está en el ojo del huracán. Aquí lo tiene en pantalla para que lo ubique. Él es el presidente de AOME, que allá en la comunidad de Sinaloa, pues se le ocurrió, se le ocurrió hacerle bullying a una niña, una menor, una chiquita, una niña. Le dijo que estaba muy gorda, le hizo bullying, pues. Pero no es el único caso de este prianista que se vistió de moreno y que aparte se apellida Moreno para estar en el ojo del huracán. Hoy fue tema, hoy fue tema de preguntas generadas por un reportero de Sinaloa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hoy mismo aparece en diferentes portales el hecho que no solo es el asunto del bullying a una niña, también trae pendiente un asunto más serio y delicado, que sería una denuncia interpuesta por la síndico allá mismo en AOME ante la Fiscalía de los Mochis. Esta comunidad de AOME, Sinaloa, pertenece a la cabecera municipal de los Mochis, en ese estado. ¿Qué se ha dicho de este hombre? Vamos a ver, aquí está una de las notas que generan controversia. El presidente, alcalde, critica peso de niña y dice que tiene una obesidad espantosa. Le dijo gorda a la niña, una niña pequeña. Creo que es un error garrafal referirse a una pequeña de esa manera más en una escuela. El presidente municipal de AOME, en Sonora, es en Sinaloa, Guillermo Chapman, se refiere al peso de la menor como una obesidad espantosa mientras ella lo escuchaba. En un video difundido en redes sociales se puede ver al alcalde del municipio de AOME, Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman Moreno, hablando sobre una niña y señala que tiene un problema de obesidad terrible, espantosa. Después se le ve preguntando el motivo del sobrepeso de la menor. Minutos después se ve cómo una maestra contesta que la obesidad de la menor se debe a que la mamá le da lo que le pide. Es hija única. También que está sobreprotegida, justifica la docente. Y aquí tiene el video. A ver si se escucha más o menos bien. Se lo voy a poner. Lo anterior sucedió durante la visita que el presidente municipal hizo al centro de educación inicial indígena del poblado Goros II, en Sinaloa. Vamos a ver si se escucha este video. Nancy, ven para acá, por favor. Hola, Nancy. ¿Cómo se va a tu papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasotes tan grandotes? A ver, a ver, a ver, a ver. Quítate. ¿Y tu mamá? Nancy, tu mamá. ¿Y qué te gusta comer a ti? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Huevos. ¿Huevos? ¿Comen muchos huevos? ¿Qué más comes? ¿Dulces? ¿Te gusta comer dulces? ¿Muchos dulces? ¿Comen muchos dulces? Sí. ¿Cuál es el problema con esta niña? Esta niña tiene un sobrepeso, tiene obesidad. Sí, tiene obesidad. Es espantosa. Horrible. ¿Por qué? ¿Sabe usted sí o no sabe? Sí, sí, sabemos. Porque la mamá, pues, le da lo que la niña le pide y a cualquier hora. Es hija única, así que la mamá está sobretotectida. Eso es lo que hemos detectado nosotros, pues, que la mamá le da. Bueno, ahí tiene lo que, ojalá que se haya, tenga buen audio para que lo escuche. El alcalde de Ahome se ha visto envuelto en polémicas anteriormente, incluso ha sido denunciado debido a que amenazó a la síndico municipal. Esto es en Ahome, allá en Sinaloa. Bueno, la pregunta se le planteó al presidente, mire, aquí tiene el otro caso. Está en curso denuncia por amenazas contra el alcalde Chapman, Los Mochis, Sinaloa. La síndico procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benítez, confirmó que la denuncia que interpuso en contra del alcalde Manuel Guillermo Chamban Moreno por amenazas de muerte sigue su curso e incluso ha tenido algunos acercamientos con la vicefiscalía. No obstante, reconoció que por el tema del periodo decembrino ha habido algunos retrasos, es decir, la nota esta se generó hasta en diciembre y todavía sigue su curso sin que haya una respuesta. Ella es la síndico Angelina Valenzuela Benítez. Ella tiene denunciado a este presidente municipal. La síndico procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benítez, confirmó que la denuncia que interpuso en contra del alcalde Manuel Guillermo Chamban Moreno por amenazas de muerte sigue su curso e incluso ha tenido algunos acercamientos con la vicefiscalía. No obstante, reconoció que por el tema del periodo decembrino ha habido algunos retrasos, confirmando que ni ella ni su demandado han sido citados a declarar o a comparecer. Va en curso, la verdad, como no podemos hablar mucho del tema, va en curso. Hemos tenido algunos acercamientos ahí, pero por la acusación, por la cuestión de sembrina por todo este tema, aunque haya guardias, no es la misma. Ya han sido citados a declarar o a comparecer, le preguntaron, fíjate que no, expuso Valenzuela Benítez en lo poco que la Secretaría de la Investigación le permite declarar del tema, confirmó que la investigación sigue su curso y confía en que a partir de enero, una vez que concluya el periodo vacacional, fluya con mayor rapidez el caso. Bueno, ahí tiene usted a la síndico que tiene denunciado a este presidente al que troleó o buleó a la niña allá en Ahome, Sinaloa. Sinaloa pertenecen a la cabecera municipal de los Mochis, Angelina Valenzuela Benítez es quien tiene denunciado a este personaje. La nota ha dado vueltas, se ha generado bastante comentario. Hoy mismo, un reportero de allá, de Sinaloa, le preguntó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al respecto. Aquí tiene usted la nota también, que tiene una obesidad espantosa, le dice frente a sus compañeros. Aquí está el video que le acabo ya, lo pirateó también López Dóriga como si fuera de él también, luego andan desmonetizando. En fin, ¿quién es este personaje? Manuel Guillermo Chapman Moreno. Bueno, pues priista, según lo que hoy se conoció en la rueda de prensa, en la conferencia, en la mañanera del presidente. Un priista, pero que también habría sido de los reformados en las elecciones pasadas y ahí lo tiene. Este es Manuel Guillermo Chapman Moreno, el que le dijo a la niña de cosas, le hizo bullying a una criatura, a una pequeñita que está muy gorda, que una obesidad espantosa. Luego subieron a su cuenta de la presidencia municipal de AOME para pararse el cuello y resultó contraproducente. Hoy hablaron, un reportero de Sinaloa le expuso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todo lo que ha hecho este personaje, que incluso secuestró a una funcionaria por horas, ha mantenido a raya medio mundo, ha hecho atrocidades. Esto lo dijo el reportero, le preguntó al presidente de la República, quien le comentó, bueno, hay que ir a la Fiscalía General de la República para que se tome en cuenta estos hechos. Pero más han agarrado de bajadita a este Manuel Guillermo, Billy se hace llamar Billy Chapman, Moreno se hace llamar así, como que le da más caché. Pues estos son los hechos en los que se ha visto envuelto el presidente municipal de AOME, allá en Sinaloa, lamentablemente, digo lamentablemente porque creo que los chayotanes están buscando por todos lados, claro que son denuncias y son denuncias públicas y este priista o expriista, como le quiera llamar, pues tiene que comparecer ante la justicia. Y aparte, de que el juicio mediático ya está dado, el juicio social, es una vergüenza que le tenga que preguntar a una menor sobre su aspecto físico. Lo señalan también de misógeno, de que algunos puestos en esa sindicatura, pues en lo que es el área de AOME, pues que no lo puede tener una mujer, la síndico lo denunció, hay denuncias en curso, pero como que todo ahí quien aventó la bolita, nada se sabe, lo que sí es cierto, es que está en el ojo del huracán, este personaje que tiene usted aquí en pantalla, lo va a ver en estos días, se hace llamar Billy, o Willy, como que usted quiera, se llama Manuel Guillermo Chapman Moreno, y él, pues, hasta donde sabemos, es presidente municipal de AOME, creo que por una coalición, no sé por el Partido del Trabajo, no sé por el Partido Encuentro Social, pero él ganó la presidencia otra vez, ya ha sido, está considerado un cacique en ese contexto de ahí, de esos municipios, vamos a ver qué, qué responsabilidades le pueden, le pueden fincar, aparte de que tiene esta denuncia también, ya se atoró esta cosa maldita, sea la denuncia de Angelina Valenzuela Benítez, la síndico procuradora de AOME, también tiene esa denuncia en contra, parece que es una fichita, el tipo este, vaya, pues lo que vamos a tener, qué saber de todos estos personajes, que están ahí, como que cobijaditos, cobijaditos, los destapan sus propias acciones, porque el día de hoy, es cierto, en la conferencia de prensa, en la mañanera del presidente López Obrador, se tocó el tema, y se tocaron varios temas, relacionados con casicazgos allá en Sinaloa, de hecho, el presidente comentó, presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que tener cuidado en los estados, porque los periodistas deben ser cuidados, allá corren más riesgos, y eso es cierto, más cuando se tocan intereses de personajes como estos, que se sienten hechos a mano, que se sienten poseedores de la verdad, que se sienten los dueños de decirle a los demás, cómo deben vivir, cómo deben estar, qué tipo de figura deben tener, maldita sea, y más cuando se trata de una criatura, me parece muy desalentador, para este personaje, me parece una burla, a quien, en la inocencia, de ser una pequeña, una niña, cuyos nombres y datos se omiten totalmente, pero el video ya lo vio usted, juzgue usted, porque para eso somos un medio, le llevamos la información, y usted, usted determina qué debiera pasar con este hombre, porque tiene denuncias, sí, deberá enfrentar a la justicia del estado de Sinaloa, quizás, pero también la fiscalía, pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República, y pues la verdad, Alejandro Gertz Manero, pues no parece muy aventado para lanzar la guadaña marrón, vamos a esperar a ver qué pasa, pero ahí tiene los hechos, bullying a una niña, le dice gorda, qué estupidez tan grande, pero bueno, es lo que tenemos, y aparte, usted debe estar bien informado, si aquí en canal ACM, canal 54, está en el 5.4, denle like, suscríbase, y apriete la campanita, para que le llegue toda, 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 toda la información, en cuanto se genere, nos vemos, queridas amigas y amigos, en la próxima emisión, que tengan excelente día, ¿sale?